De la nueva cosecha, o sea, un tango totalmente nuevo, escrito especialmente para la situación, para la situación intrínseca de este pobre país. Se llama Tango Siano. Ah, y del mundo en Jelgata, ¿no? Este es el mundo de farsantes moralistas, y de mangantes aferrados al poder, que nos despistan con discursos surrealistas, y que procuran impedirnos aprender. Decía a Dios, por Dios, mandarles un castigo, más como amigos, él los tiene al parecer. Y mientras tanto, algunos de sus elegidos buscan las páginas prohibidas de Internet. Buscan las páginas prohibidas de Internet. Y es que la vida es una absurda herida, en la que el malvado viene a regarnos con cal. Puede ganarte el paraíso, bueno, a ver, depende de hasta donde te puedas tragar. Y es que el Señor, con Dios, no está en lo que debiera. A mi manera, expongo aquí mis pareceres. Y mi opinión, como ya dijo aquel poeta, es que la vida una absurda herida es. Filibusteros, traficantes de miseria, con los colmillos afilados del poder, son como el gato cuando agarra a alguna presa, y hasta matarla la está haciendo padecer. Y la manada de chacales inhumanos, que no respetan bien dolor ni la vejez, y que confunden, matan, roban y desgarran, y con impune cobardía hacen su ley. Y con impune cobardía hacen la ley. Y es que la vida es una absurda herida, en la que el malvado viene a regarnos con cal. Puede ganarte el paraíso, bueno, a verlo, depende de hasta donde te puedas tragar. Y es que el señor, con Dios, no está en lo que debiera. A mi manera, le pongo aquí mis pareces. Y mi opinión, como ya dijo aquel poeta, en la que el señor, con Dios, no está en lo que debiera. ¡Gracias!